hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa si es la primera vez que nos ves bienvenido o bienvenida y si nos has visto más veces gracias por volver a vernos en cualquiera de los casos si te gusta lo que ves te animo a que te suscribas al canal por aquí hoy venimos con un juego que no es ninguna novedad el juego es talismán cuentos legendarios un juego a partir de ocho años cooperativo con partidas de 20 a 40 minutos y de 1 a 6 jugadores te apetece conocer este juego pues quédate talismán cuentos legendarios es la reinvención de talismán dicen los que tenían en el anterior que mejora aquellas cosas en las que flojeaba yo no he jugado nada más que este y es del que os voy a hablar es un juego cooperativo me ha extrañado mucho que no es un juego que sea muy conocido cuando no hay muchos juegos realmente de este corte así familiar no muy complicado tiene una narrativa una potente narrativa en la que tiene bastante peso la narrativa y después eso una narrativa tipo cuento tipo ambientación en un mundo mágico bastante potente y que está bien hilada os enseño componentes os hablo de cómo se juega y en qué consiste y os cuento luego las conclusiones finales y qué nos ha parecido cambiamos de cámara a la cámara de arriba y os enseño componentes y el cómo se juega bueno pues aquí tenemos talismán cuentos legendarios que nos vamos a encontrar al abrir su caja pues nos vamos a encontrar un libro de instrucciones son bastante sencillas y vienen bastante bien explicadas en la que nos explica detalladamente cómo se juega cómo son los componentes y todo luego un libro de aventuras a partir de aquí nos dices que si estamos listos para nuestra primera aventura porque como decía es un juego cooperativo que tiene como una campaña aunque es totalmente repugnable y nos va poniendo las aventuras aventura 1 la maldición de las hadas aventura 2 la caza del dragón aventura 3 duendes avariciosos nos explica cómo tendremos que colocar el tablero o las losetas que se va a hacer con unas losetas la distribución qué fichas hay que poner de qué tipo qué fichas son las que van en las bolsas entonces bueno pues nos va dando las distintas aventuras y luego a medida que vamos viendo las distintas aventuras como veis en la parte de encima de la siguiente aventura nos dice un número de estrellas que tenemos que tener superadas para ir pudiendo pasar a la siguiente aventura entonces podemos puede darse el caso de que superemos una aventura pero no tengamos las suficientes estrellas por ejemplo yo llego a la aventura 5 puedo puedo haber pasado la aventura número 4 pero necesito haber conseguido un mínimo de 10 estrellas y no tengo esas estrellas no voy a poder jugar todavía esa aventura número 5 entonces bueno ahí tenemos y luego por la parte de atrás que sabéis que esto me encanta luego dicho más vídeos tenemos un resumen de la lista de iconos y unas reglas especiales aquellas cosas o modificaciones que puede haber especiales pues aquí tenemos las reglas que se les aplicará entonces como un mini resumen o una consulta rápida en la que podemos ver resumidos los iconos y todos y algo nos aclaramos que más tenemos bueno pues tenemos los tableros de la aventura dependiendo la aventura a la que vayamos a jugar por ejemplo pues saco la aventura por ejemplo número uno tenemos un tablero por cada aventura podemos jugar las continuadas pasándonos la aventura y luego si se quiere se pueden jugar de manera separada porque cada partida como veréis más tarde va a ser distinta aventura la maldición de las hadas bueno pues viene con un texto muy ambientado parte ya de cuando hacemos la preparación el texto nos vamos a ir leyendo el texto esta es la 1 que es la maldición de las hadas capítulo 1 el alquimista y nos dice comenzáis vuestra aventura después de encontrar un amable alquimista que vive en una choza cerca del límite del bosque está preocupado porque un mago malvado ha lanzado una maldición sobre un grupo de hadas obligándolas a robar el talismán para él el alquimista se ofrece para preparar una poción mágica que liberará a las hadas de la maldición del mago sin embargo antes necesitas tres hierbas que crecen en algún lugar cercano nuestra primera misión encontrar las tres hierbas debéis de encontrar las tres fichas de hierba para el alquimista una vez que las hayáis encontrado una ficha de hierba y no haya ningún enemigo en esa localización debéis de colocar las fichas en estos espacios sigue leyendo cuando hayas completado la misión así vamos a ir avanzando en la historia dentro de una misma aventura vamos a tener distintas misiones que cumplir para superar esa aventura y luego cuando lleguemos al final pues habremos completado con éxito si conseguimos llegar al final de la misión ir cumpliendo las misiones que nos va produciendo antes de que una ficha que tendremos que va a ir avanzando por aquí por el tablero si queremos hacer la aventura podemos elegir dificultad 1 dificultad 2 o dificultad 3 que es lo que pasa lo que os decía pues que a mayor dificultad vamos a conseguir más estrellas entonces la figura de tiempo empezará dependiendo del número en el que la coloquemos cuando hayamos completado pues si por ejemplo estamos en el 6 nos manda a dar la vuelta y nos volvemos a colocar en el 6 entonces tendremos que completar todas las misiones que el juego nos propone antes de que la figura de tiempo llegue aquí que avanzará de distintas maneras que os explicaré a posteriori pero bueno esta será una parte del juego luego vamos a tener las bolsas de los personajes está súper chulo porque vienen unas bolsas así oscuras y tenemos nuestro personaje que puede ser masculino o en femenino dependiendo del personaje pues también tiene unas habilidades este por ejemplo tiene más de fuerza y menos de magia luego eso son las fichas que tiene de de base de de avanzar el tiempo que esas son realmente las que nos van a hacer que pierda la partida porque el tiempo avanza y opción de poder sacar de tu bolsa o de la de otro compañero una ficha y luego además cada personaje tiene una habilidad especial por ejemplo pues aquí el enano o la enana cuando saques una o más recompensas saca una recompensa adicional y luego devuelve una recompensa a la bolsa con lo cual tendrías varias opciones para poder elegir así tenemos distintos personajes tenemos el enano tenemos la hechicera o el hechicero tenemos por aquí esta no es esta no es de personaje tenemos por aquí el troll o el troll en femenino tenemos la profeta o el profeta el profeta o la profetisa tenemos la elfa y el elfo y el guerrero o la guerrera bueno luego tenemos una bolsa que era una promo que es un personaje adicional no lo tenemos bolsa sería cambiársela por una de los otros porque sólo venía la plancha de troquel que sería el druida dos de fuerza dos de magia dos de avanzar el tiempo y dos de cambiar el druida en masculino en femenino sus fichas de base de de la de la bolsa y su personaje porque luego los personajes vienen para montarlos tal que así en troquel dobles con tenemos tanto los masculinos como los femeninos depende de lo que con lo que queramos jugar pues vienen todos aquí no son a doble cara por un lado masculino por otro femenino sino que vienen los dos dependiendo con el que estés jugando pues montas el que necesites que como veis pues aquí tenemos todos los personajes de del juego luego vamos a tener estas fichas triangulares que son las que contienen los puntos de estrella que vamos a obtener cuando ganemos las misiones y a medida que vayamos obteniendo misiones los tendremos que ir colocando aquí primera misión segunda misión tercera cuarta y quinta y entonces iremos sumando será la manera de recordatorio de ver cuántas estrellas hemos conseguido en esa misión tenemos por aquí las losetas como os decía con las que conformaremos el mapa en las distintas partidas claro bosque castillo en la taberna el estanque de las hadas el bosque el templo el cementerio el valle escondido visualmente me parece muy bonito la choza la cueva y las ruinas esas serán las losetas con las que formaremos el tablero vamos a tener fichas de color verde o monstruos de color verde monstruos a los que nos enfrentaremos de color rojo fichas grises corazones que utilizaremos no se usarán en las primeras partidas se usarán más adelante y distintos troqueles y morados el dado que tendremos que lanzar en todos los turnos y la ficha de tiempo que colocaremos preparo la mesa y os enseño cómo se juega bueno pues aquí tenemos el despliegue hecho para la preparación de la partida como os decía es muy sencillo elegimos la aventura que vamos a jugar en este caso la aventura uno y es la maldición de las hadas empezamos a leer y nos dice hasta ahora haber reunido muy poca información sobre la ubicación de los cinco talismanes escucha este es un rumor que dice que las hadas de esta región han robado uno de ellos es inimaginable que simpática que estas simpáticas criaturas hayan podido cometer tal fechoría sin embargo habéis decidido investigar el primer camino conduce al alquimista preparación empezad colocando las localizaciones como se muestran en el diagrama es decir aquí nos dice bosque claro castillo taberna cueva choza ruina se ve perfectamente y además nos indica cómo tienen que ir unido los caminos porque nuestros héroes se van a poder mover por las losetas cada loseta es un movimiento pero siempre y cuando estén conectadas este es el escenario más sencillo a medida que vayas jugando otros escenarios se va aumentando la dificultad aquí por ejemplo pues tenemos el valle escondido que sólo se accede por aquí por ejemplo si yo estoy en el bosque no accedo al valle escondido porque no tiene comunicación o desde el templo y bueno pues aquí que el camino es más largo pero en principio pues nos dice perfectamente cómo tienen que ir colocados nos dice también dónde empieza nuestro personaje colocar la figura de vuestros personajes de nuestros vuestros héroes en la choza te lo indica con una flecha y te lo dice y luego te dice tomar las 22 fichas azules de aventura y separarlos de acuerdo a sus frontales 11 con borde liso y 11 con borde irregular es decir cogemos la ficha en la que tenemos las las fichas de azules y la separamos según sus frontales mezclamos todas las fichas de aventura con el borde liso tomad el pergamino de aventura la maldición de las hadas y colocando sobre la mesa debéis decidir conjuntamente el nivel de dificultad número de estrellas que cuando mayor sea pues mayor más difícil va a ser y luego colocaremos el talismán con un número de estrellas entonces luego siguiendo el propio diagrama con las de fichas de borde liso pues las vamos a colocar en el mapa tal como se nos indica en la imagen entonces simplemente nos dice que cojamos las fichas las pongamos boca abajo las separemos y veis pues las hay que tienen el borde que tienen el borde irregular y otras que tienen el borde liso las que tienen el borde irregular nos dice que las tenemos que dejar a un lado porque porque las usaremos más adelante en la aventura entonces siguiendo como dice el mapa pues yo voy a ir cogiendo las fichas con el borde como nos dice el liso y las voy a ir colocando sin mirarlas el tema es que están sin mirarlas en el mapa entonces pues nos vamos a encontrar que el mapa va a tener héroes o sea monstruos y aparte de monstruos pues entre las fichas entre las que tienen el borde liso están las hierbas que recordáis que os leía antes la primera misión y nos iba a decir que tenemos que encontrar las tres hierbas cuál es el tema que no sabemos dónde están esas hierbas entonces así nos quedaría el mapa formado los héroes en la choza los monstruos y las hierbas que están ahí escondidos y nos indica que elijamos el nivel de dificultad como os decía podemos elegir uno dos y tres estrellas qué pasa pues que si coges uno igual no tienes posibilidad de pasar a la aventura número 2 tienes que volver a repetirla en nivel 2 los talismanes los vamos a ir guardando pero siempre que repitamos para conseguir uno de mayor nivel pues podemos retirar el de menor nivel y poner el de nivel 2 o el de nivel 3 es importante en las primeras aventuras intentar conseguir los de nivel más alto porque a medida que pasan aventuras el nivel se complica y es más difícil conseguir los más altos luego a partir de aquí el juego es bastante sencillo ya sabemos nuestra primera misión que es encontrar las tres hierbas no sabemos dónde están localizadas y luego el turno es bastante sencillo son siempre las mismas las mismas acciones lo primero que vamos a poder hacer es viajar en caso de que nos podamos mover lo segundo resolver encuentros lo tercero recoger las recompensas si es que las hay empezamos el turno lanzamos el dado un 4 vale lo primero que nos quiere decir es que ha salido un reloj el 4 tiene una acción especial que es el reloj al sacar un 4 yo empezaba el nivel intermedio tendría que avanzar un nivel mi reloj y luego puedo moverme hasta 4 casillas es decir puedo moverme menos pero puedo moverme hasta 4 casi hasta 4 casillas yo decido hacia dónde quiero ir y me muevo 4 pues por ejemplo imaginaros que muevo ahí que son 3 están todas comunicadas en el momento que entró en una casilla que tiene los setas las doy la vuelta y ahora tendría que enfrentarme puedo enfrentarme en un mismo turno a varios monstruos siempre que consiguiera superarlo lo cual en este caso es bastante complicado sacaremos tres fichas la primera como veis es un tiempo con lo cual ese reloj de arena que tengo aquí tengo que moverlo otra posición la segunda es una espada puedo terminar con este y la tercera me ha tocado que vuelva a recoger una ficha de mi bolsa o de la de otro en este caso pues yo solo tengo una espada que ya la he sacado entonces voy a coger la bolsa de mi compañero y voy a sacársela de él que es una porque ahora mismo no está mejorado pero si me tocaran más que pasa que cuando empezamos tenemos poco cuando yo mato un monstruo al final del turno que consigo puedo sacar una ficha de esta otra bolsa que es la bolsa de recompensas entonces saco una ficha y obtengo pues unos beneficios esta va inmediatamente a mi bolsa entonces yo cojo la ficha y aquí es unos recompensas y va mi bolsa estas otras yo decido si las quiero dejar fuera o antes de empezar el siguiente turno quiero volver a introducirlas dentro eso ya es a mi elección pues depende de lo que nos haya salido si ya te ha salido un tiempo igual te interesa aguantarlas sin meterlas dentro dependiendo de si ya has acabado con mucho si tienes más fichas pues va dependiendo un poco de la decisión sería el turno del siguiente jugador lanza le ha tocado un 1 bueno pues va a decidir aquí automáticamente levanta y ahora tendría que sacar una estrella y una de magia coge su bolsa y saca tres fichas pues igual que hizo la hechicera hará el troll saca tres fichas y pues valora los resultados que ha obtenido bueno pues en este caso ha obtenido dos espadas que necesitaba una y luego tiene que avanzar uno el reloj de tiempo pero puede sacar otra ficha bueno pues decide sacar otra ficha de su bolsa y obtiene de su bolsa decide sacar otra ficha y sale pues un sombrero pues bueno pues un sombrero aquí he sacado de las de la bolsa del troll en lugar de la de la hechicera pero bueno para que tengáis el funcionamiento se me acabaría entonces cogería la bolsa de las recompensas añadiría una ficha en directo a su bolsa y deja las fichas apartadas a un lado pendiente de decidir si en el siguiente turno antes de empezar pues decide meterlas las fichas vuelve a tirar pues mira esta no se puede mover porque tiene un monstruo bloqueándole al camino con lo cual no tiene que tirar simplemente tiene que ir directamente a la fase de sacar fichas para enfrentarse al monstruo suponemos que saca lo va venciendo cogería la bolsa de recompensas y se mueve en otro turno viene aquí y como veis aquí ha encontrado la primera hierba no la puede llevar al tablero hasta que no derrote a lo que se está enfrentando una vez que esto haya sido derrotado coge la recompensa y lleva la hierba tendrían un punto conseguido tienen que encontrar las otras dos y enfrentarse a esos monstruos que pasa que a medida que tú vas cada vez que terminas con un monstruo vas cogiendo fichas de esta bolsa y todas son efectos positivos con lo cual tu bolsa cada vez es más fuerte pero esta es la dinámica es un juego cooperativo de exploración de los setas en el que vamos a lanzar dados vamos a enfrentarnos a monstruos en este caso a través de una bolsa otras veces es a través del lanzamiento de dados si superas un número de resultados imaginar que cada mago pues tuviera sus dados o cada héroe tuviera sus dados y lanzara los dados que fueran asimétricos y sacara pues eso dos espadas o consiguiera sacarlos la magia suficiente entonces bueno la fórmula de jugar es esa la historia está muy bien es muy mágica y es sencillo cambiamos de cámara y os cuento ya un poco las conclusiones finales que nos ha parecido lo que hemos jugado este primer contacto y qué opinión nos merece cambio de cámara bueno pues contarme qué os ha parecido a vosotros dejarme por ahí abajo en comentarios qué opinión nos merece cómo lo veis si os llama la atención si no os llama opinión como decía al principio del todo del vídeo me sorprende mucho que no haya sonado más este título no entiendo el por qué es un juego de un corte familiar creo que está bastante divertido de jugar tanto con niños como pues eso si te apetece una partida en la que no tengas que estrujarte excesivamente el cerebro intentando cumplir las acciones dividiéndote pues a qué vas cada uno qué haces cada uno cuál es teniendo un poco en cuenta qué tienes dentro de tu bolsa qué recompensas te han salido si te interesa robar de la tuya si te interesa robar más a lo mejor de la de los otros lo veo bastante curioso la narrativa como os decía al final creo que es muy potente creo que está muy bien la historia está muy bien llevada te envuelve dentro te dan ganas de saber más y creo que es un juego interesante no hay muchos juegos en este estilo yo creo que este incluso por duración y dificultad lo podrían jugar desde antes un poco antes de los ocho años desde los siete o así o si son jugones pues un poquito menos pero creo que es un juego muy interesante en el que podemos trabajar pues la lectura comprensiva si quieren leer ellos o leyendo nosotros la ambientación dándole la ambientación y luego la gestión es realmente sencilla para que en unos turnos ellos la cojan y sean totalmente autónomos luego los componentes están bien las bolsas están bien las fichas están bien el tablero que se hace modular con las distintas rosetas está bien por poner un pero lo que menos me gusta del juego en sí es la caja pues que es como todo muy muy a barullo dentro de de la caja y no asienta perfectamente y que tengan un inserto o algo a mí pues me gusta creo que tiene una buena relación calidad-precio además he visto por ahí ofertas y creo que es muy muy interesante o sea que si buscáis un juego cooperativo de corte familiar no muy complicado familiar que no tiene por qué ser familia sino pues que buscas un juego que sea cooperativo que no tenga un grado de dificultad muy alto en el que tengas que estrujarte el cerebro a tope para poder jugar asequible a público algo menos jugón que tenga una buena narrativa creo que que es interesante creo que la historia está bien creo que pues eso te engancha y a nosotros particularmente nos ha gustado y nos ha sorprendido bastante así que bueno decidme si lo conocíais si no lo conocíais no es ninguna novedad así que dejadme por ahí abajo opinión si vosotros lo tenéis si no lo tenéis qué os ha parecido y poquito más ya sabéis lo que os digo siempre podéis comentar que os agradece un montón dar al like al dislike si nos ha gustado suscribiros al canal y todas esas cositas un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.